El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje. Cinco minutos pasan de la una y media del mediodía, tras haber viajado hasta Calanda, nuestro a pie de calle. Seguimos aquí en directo en esta mañana del 14 de mayo. Y lo hacemos con muy buena compañía, porque hace unos minutitos han llegado hasta los estudios y en lugar del grupo de comunicación de la comarca, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Zaragoza alrededor. De unos 50 o 55 jóvenes estudiantes están visitando Alcañiz y también han aprovechado la circunstancia para visitar nuestro grupo de comunicación. En este caso, estoy acompañado por dos chicas, son Loarra y Susana. Las dos, Loarra y Susana. Muy buenos días, o casi ya muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estáis visitando Alcañiz, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea de la visita? ¿Por qué lo estáis haciendo? Nuestro profesor cada año elige un destino y entonces sobre este destino tenemos que hacer un reportaje Este año hemos tenido la suerte de tener que visitar Alcañiz y como hay tantas cosas que ver y tantos puntos de interés, pues sobre esto vamos a hacer nuestro reportaje. Y de momento, por lo visto, escuchado y leído por ahí, ¿cómo estáis llevando la mañana? Susana, cuéntanos. Bueno, pues lo primero a destacar es el madrugón que nos hemos tenido que pegar, sí, seis y media rondando, pero para estar ya aquí al punto de la mañana, a las nueve y poco ya estábamos aquí. Y bueno, lo primero que hemos hecho ha sido ir a la Plaza de España, visitar el ayuntamiento, hemos conocido al alcalde, Juan Carlos. Juan Carlos. Y bueno, básicamente ahí hemos pasado la mañana y luego pues hemos visitado los pasadizos que hay debajo de la Plaza de España, nos han explicado lo de la nevería, etcétera. Y bueno, sí que hemos tenido un pequeño descanso para comer algo, pero corto y hemos visto alguna tienda y eso, pero básicamente eso es lo que hemos hecho esta mañana. Hasta esta mañana está, que habéis llegado aquí a conocer también todo lo del Grupo Comunicación La Comarca. ¿Conocíais Alcañiz? Sí, yo sí, porque tengo conocidos que viven aquí, entonces había venido un par de veces, había visto pues lo típico, la plaza, pero nunca había hecho una visita cultural muy completa como la que hemos hecho hoy. ¿Y qué os parece? ¿Qué habéis sacado de la visita que habéis realizado? Susana. Yo pues, hombre, por ahora, bueno, estamos a la espera de que han quedado bastante día, pero no sé, me están gustando en general las ciudades así pequeñas, me gustan, y no sé, que, bueno, el alcalde me ha parecido una cosa muy simpática, siempre considero que los ayuntamientos de ciudades pequeñas y por ahí pues son más, o sea, como que son más cercanos a la gente, no sé, y la visita en sí por ahora me está gustando. Te está gustando. Bueno, sois estudiantes de, primero, de periodismo de la Universidad de Zaragoza. Bueno, ¿qué os lleva a elegir esta carrera? Yo creo que para elegir esta carrera te tiene que gustar mucho la idea de comunicar, de querer expresar y contar a todo el mundo lo que está sucediendo, que es algo muy importante, es una función que debe realizarse para que todos estemos al tanto de lo que pasa en nuestra sociedad, en la realidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, si te gusta y crees que tienes alguna aptitud para poder comunicar y te apetece aprender sobre ello para explotar al máximo, pues, todos tus talentos, pues, lo decides y allá vas. Y allá vas. ¿En tu caso, Susana? Yo, bueno, al margen de lo que dice mi compañera Loarre, que es lo central, opino que por algo se le llama al periodismo el cuarto poder. Yo creo que es una profesión que, bueno, muy vieja y que no se debe perder en ningún momento. Y, bueno, a nivel personal lo que me llevó a elegir esta carrera, pues, fue más bien vocación. Y luego, conforme fui diciéndole a la gente que quería hacer esto, pues, bueno, me vieron aptitudes y, bueno, realmente no me imaginaba haciendo otra cosa. Entonces, aquí estoy intentando aprender y no sé. Bueno, poquito a poquito, ¿eh? Año a año, como vaya transcurriendo los cursos. ¿Habéis hecho algún pinito alguna vez en algún medio de comunicación? A nivel de pasar el rato, decir, bueno, me voy a meter un ratito en la radio o habéis escrito en algún sitio. Yo creo que nos habría gustado, pero de momento aún no hemos tenido la oportunidad porque como estamos todavía empezando, hasta que no acabas segundo, no te dejan empezar a hacer prácticas. Entonces, bueno, estar ahora aquí en la radio es nuestro pinito, por así decirlo primero. En este caso, es vuestra primera comparecencia, ¿no?, en un medio de comunicación. Hablando de medios de comunicación, ¿cómo lo veis ahora mismo? ¿Cómo está el periodismo en la actualidad? Con todo lo que está pasando, la crisis económica, si estamos bien o mal vistos los periodistas también, que también hay mucho que hablar sobre este tema. Yo considero fundamental el tema de la credibilidad, que yo creo que se está perdiendo los periodistas. Y, bueno, no sé si se podía considerar que eso es como una crisis en el oficio, pero realmente la base, o sea, un periodista se crea por la credibilidad que tiene. Si no tiene, no va a tener trabajo, etc. Y luego, otro aspecto así que igual podría destacar del periodismo es la era digital, porque nos han hecho mucho hincapié en que, bueno, es importante la prensa, es importante la radio, pero que el futuro está en lo digital. Entonces, es también un aspecto a tener en cuenta. Y, bueno, nosotros que somos la generación de los ordenadores, la tecnología, etc., pues, no sé, espero que sea como una ventaja. Y espero que eso no influya también en la caída del resto de medios de comunicación o soportes, porque me gusta todo. Todo en este caso. ¿Está de acuerdo con Susana Luarri? A ver, crisis hay en todos los sectores. Entonces, a los periodistas también nos tenía que afectar. Sí, los ordenadores están pegando fuerte, por así decirlo, pero lo que se busca ahora es una mayor versatilidad y hay que saber hacer un poco de todo. Lo que creo que sí que nos perjudica es que, como hay muchos programas que se emiten en los medios de comunicación, en la televisión, pues, hay veces que se piensa que es periodismo cosas que realmente no lo son. Y entonces, pues, nos ven como si fuéramos el típico... Esa prensa amarilla, ¿no? Exacto. Prensa rosa, también. Que tanto pulgula por ahí por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión. Vamos a imaginarnos ya que habéis acabado la carrera, ¿vale? Que estéis trabajando en un medio, radio, televisión, medio digital, periódico, normal. ¿Qué noticias gustaría dar? Ya sé que es complicado, pero ¿qué noticias gustaría dar? Una noticia. Una noticia que os gustaría dar. Concreta, sobre alguien o algo. O algo. A ver. Que la crisis se acaba sería una buena noticia, ya no solo para dar, sino porque es buena para todos. Decir que finalmente se acaba el sufrimiento de tantas personas de estos últimos años, y yo creo que es algo que a todos nos gustaría comentar. Ojalá sea esa noticia antes de que acabéis la carrera. Por el bien de todos, en este caso, ¿eh? Bueno, son cuatro años, no sé yo cómo. Bueno, vais a continuar la jornada en Alcañiz. Ahora, cuando os salgáis de aquí, vais a comer. Posteriormente esta tarde, ¿qué vais a visitar? Motorland. Motorland. Vais a ver todo el complejo. ¿Lo conocéis? ¿Ya habéis estado ya físicamente en el complejo? Físicamente, yo no. No, no, yo tampoco, pero tengo ganas de verlo. O sea, habéis estado por televisión y fotos y demás, ¿no? Sí, sí. Os va a encantar, ¿eh? Ya veréis lo que vais a ver allí, que la gente no se imagina lo que puede haber allí construido. Muy bien, pues, Loary y Susana, muchísimas gracias por haberos acercado. Igualmente al resto de compañeros que están por ahí, ahora viendo también las instalaciones, que vaya muy bien y ojalá, ¿eh? Podéis dar esa noticia impactante y que sea positiva para toda la sociedad. Y que la del crisis no la deis vosotros, que la den o la de vosotros, compañeros, que estamos ahora mismo en el periodismo, ¿verdad? Estaría bien. Que todo iría bien para todo el mundo. A los dos, muchísimas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. El gobierno de Aragón les ofrece este reportaje.